La jornada de la visita del equipo DADE me pareció excelente, ya que nos permite generar conocimientos y resolver las inquietudes que tenemos frente a todo el tema de recolección, digitación, crítica de la información. En el marco de esta capacitación desarrollada por Dirección de Análisis y Desarrollo Diseño Estratégico fue muy interesante porque permitió abrir los conceptos asociados a SirveWeb, que es un proceso que está ahorita en boda para la entidad, que es muy importante, obviamente en términos de gestión del cambio, es importante recoger toda la consulta a ciudades que tenemos acá de las subdirecciones locales de la parte operativa y poderlas desarrollar y implementar en el diseño de este sistema. Nos encontramos en la subdirección de Santa Fe Candelaria, tenemos una buena noticia, ya estamos a minutos de sacar el SirveWeb, entonces fue coincidencial el tema, pero fue muy afortunado porque pudimos despejar dudas del sistema, cómo va a ser el tema de la gestión documental y cómo este tipo de modernizaciones le van a ayudar no solamente a reducir papel, sino a ser mucho más eficientes. Vamos a poder contar con la información de los nuevos beneficiarios en tiempo real y eso va a permitir bajar los extemporáneos y mejorar la calidad del dato. Nos vamos muy contentos, además porque nos prendieron varias alertas importantes con los documentos y los soportes, pero también con pasos que hay intermedios para poder hacer que el SirveWeb sea una buena herramienta y nos sirva a todos.